hola hola muy buenas a todos a mis amigas qué tal estáis bienvenidos a world seguimos con nuestra partida de egipto vamos a ver qué nos depara ahora este futuro futuro incierto guerra con asiria roma está por aquí que no me gusta un pelo tampoco y vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos aquí porque tenemos esta caballería que la podemos quitar de encima pero lo mejor va a ser volver a recular va a ser volver a recular en el próximo turno vamos a recular porque podríamos matar este pero es que no me no me no me interesa absolutamente nada así que vamos a seguir reculando este podía ascender y va a ascender de tema militar no hemos ido mal en ningún momento de la partida en cuanto a bueno a capacidad para poder evolucionar las unidades y seguimos teniendo el problema de que tenemos que estar en paz con tres tribus y luego cinco espadachines o piqueros es que es que he visto eso que está muy 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 lejos y tenemos un poco de jaleo con toda la gente está bastante cabreada a ver tú tan camón el rastrero no el rastrero el rastreador vamos a influirle a tu tan camón vamos a coger un jefe de espías que no tenemos vamos a coger a nuestro hermano es nuestro hermano no era nuestro hermano ojo joerenbe no no podemos porque no tenemos no acuerdo que no tenemos civismo de verdad que en este juego todo cuesta civismo el embajador está sin hacer nada vamos a ver si podemos conseguir una tregua con asiria de momento no porque no tenemos no tenemos civismo que necesitamos subir el civismo a tope estaba por aquí construyendo estructuras que no van a dar civismo pero seguimos teniendo muy poco civismo bueno podemos si no podemos he hecho la propuesta de entrega y no puedo hacerla pues nuestro embajador que haga otra cosa no me interesa no no me va mal con los números vamos así conseguimos una tercera en paz y nos da algo más de legitimidad y muchas más cosas bueno asiria supongo que atacará aquí o seguirá pero vamos aquí es que tiene poca historia es esta posición tan defensiva venga vamos cartago termina daño venga así establecido en la redención del maniqueísmo cartago completada la padana ahora que la princesa serba está terminados estudios de política como debería contribuir a la corte pues o el valor o el carisma o el valor o el carisma y perderíamos pasta pasta estamos bastante bien voy a darle esto porque además como envernador nos da felicidad que me interesa bastante y aquí podemos hacer los baños para mejorar nuestra felicidad podemos hacer aquí el el sitio este nota 20 de oro que no está mal y podemos construir teatro también podemos empezar a empezar a mejorar la felicidad yo creo porque no va a venir bien que la gente esté feliz si me deja seguimos por aquí vamos a ver qué hacemos aquí en este punto podemos hacer un podríamos hacer un poeta para mejorar estamos en desarrollo en tema de cultura el poeta no va a dar más cultura el aprendiz no va a dar más más como a ver esto instrucción el cantero como de piedra pideremos bien hemos mejorado mucho la piedra y tendríamos dos tipos de canteros un cantero que nos da civismo vamos a hacer cantero el minero yo creo además la cuenta el cantero vale perfecto tenemos siete unidades podríamos yo digo podríamos atacar aquí pero nos podemos arriesgamos a que vengan a por nosotros y nos inflen no digo más podemos avanzar aquí y pegar a este pero no me interesa nada perder unidades militares así que voy a volver a recular a ver como está aquí joder porque no puedes ahora bien reculamos tú te metes aquí asciendes te pones combate y tú te metes aquí atrás y si quieren venir que vengan ellos hay perfecto el lancero este que se cura este que se cura también este que se cura en posición defensiva no creo que puedan con nosotros creo que no sé creo que no van a poder con nosotros ya lo digo venga qué pasa por aquí la canciller está sin hacer nada de momento parece como mejor un poco el civismo vale bueno y no podemos contratar espías por eso así que vamos a pasar al siguiente turno muy bien vamos a ver si bien el caballero este carro este parece que no se ha echado para atrás un poco va a conseguir la tregua porque mi idea fíjate todo lo que viene con roma bueno llega noticias de roma de la muerte pues que se muera una reina significa que nos van a putear sabes ser muerto hispania y ahora es a dapio por qué hace llega noticias de los extranjeros sobre la muerte del rey danés ahora es una reina de la sigrid en general tutakamor de lancer ha muerto o sea estaba yo influenciando y se ha muerto con 51 años neve la diplomática se ha hecho al cristianismo y ha comenzado la puerta y está joder cartago va con las con las con las maravillas de puta madre nosotros vamos bastante mal pero bueno vamos a hacer bueno en el momento no quiero mover absolutamente nada aquí no tengo no tengo por qué así que voy a dejar todas mis posiciones ofensivas aquí puestas quiere que con quien vamos mal con la tutmosida podemos entregar perlas hay alguna que le guste las perlas olivas y miel no no pues vamos a meter esto en ciudades esta está bastante descontenta vamos a meterle eso a esa ciudad vale recursos de lujo venga que tenemos 100.000 cosas ha llegado un mensaje desde babilonia con una oferta interesante la reina no podemos tío no podemos tiene ejercito bastante poderoso pero también hay que hay un gran desabastecimiento de recursos su mensaje sugiere que a lo mejor ambos podríamos beneficiarnos de esta situación por una pequeña cuota podrás disponer del servicio de un poder sorquero arcadio algo raro de ver fuera de tus tropas de babilonia no obstante si lees el final mensaje si no aceptas tendrás que buscarte otro uso al resto de mis tropas aunque seguramente acaben en guaset si es que no puedo tengo de madera tipe a ver ¿cuántos son? 300 pues podemos hacer un poder vamos a quedar sin pasta venga fuera ya está con la muerte de bispaña el reinado de roma ha pasado a manos de apio el nuevo gobernante no pierde el tiempo en hacer que todo el mundo sepa su presencia y en vez y envíe un secreto diplomático contigo los matones roma no sabía yo se presentan ante ti con exigencias de apio el roma ha sido indulgente pero se acabó retira el tributo los cojones ya estamos tío y si no me meto en guerra no puedo tío tengo que pagar un tributo los cojones tío o sea es que es que nada pues venga a pagar el tributo es que no puedo si tengo ya siri y movo mis esas hacia roma ahora que el duque huero tep ha terminado sus estudios de estrategia como debías contribuir a la corte pues tiene que ser un general con dos cojones fuera el duque de tepacu acudate avergonzado por un dilema la madre que le parió va a ser padre no sabes quién es la muchacha que lleva el futuro nieto pero tu hijo parece preocuparse mucho por ella sin embargo hay cosas que consideran más allá del amor esta linaje y el honor ahora buscaremos a alguien que adoptar este bebé criarás el bebé y te casarás con la muchacha pues nada va a perder disciplina es que el otro es un es que no puedo a mí a mí a mi descendencia no espérate espérate oro tem no es mi descendencia más directa es ella es ella bueno bueno tep es el segundo o le vamos a putear y le vamos a obligar a que se case por por gilipollas o igual la otra es una buscona dice que parece que pero tu hijo parece preocuparse mucho por ella pues nada vamos a a ver qué vamos a hacer venga las nubias seguir generación rotos para suscitar de las estamos dichas si luchas a cabo nada tenemos que ir por ahí a ver si conseguimos esto y estar con paz con ellos porque cómo va el tema de las de las estas tendríamos que intentarlo con los vándalos los traceres que donde dice donde como estamos todo es tregua y porque me dice que a tritivos o naciones vale excedido con tribus cuánto tengo de usted me ha quedado un rato dio para hacerlo en el trabajador este que se haga el tribunal aquí casi vamos sacando si mismo porque si no estoy aquí con un ciudadano marca y tres podemos hacer comida que no está mal acolito como andamos dos y dos dos y dos cuatro el trampero nos va a dar acciones que no está nada mal tampoco el ranchero nos da comida a veces el ranchero yo creo perfecto y tenemos una más que sería aquí que sea el de el leñador porque el granjero este que no está mal y el leñador que es lo otro son lo mismo vale por aquí podemos hace el consejo que lo que vamos a hacer venga vale pues andamos con 25 acciones es que no estoy gastando ninguna hora para moverme pagando un tributo a roma otro a los bárbaros de los cojones con los vándanos estamos en tregua no podemos mandar a nuestra canciller a a nuestro embajador el duque de tu hijo y la duquesa consorte han tenido la duquesa nitro nitro gris pues nada en itep iru hay un nuevo juego que se ha vuelto más popular los ciudadanos llaman el juego al juego senet que es el juego de pasar el juego consiste en un tablero de con tres filas de diez cuadros cada una donde los jugadores colocan cinco fichas se tiran unas ramas para determinar el movimiento de las fichas el objetivo del juego es llevar las tus piezas hasta el otro lado del tablero para ganar los jugadores no deberían hacer casa a la casa del agua de lo contrario deberán volver a empezar en la casa del renacer bla 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 el juego tan sencillo como popular ya que se utiliza un tablero de arcilla con agujeros que se crean la ruta a seguir por los jugadores parece que aún no se ha puesto el nombre este curioso para tiempo en senen que deberíamos hacer vale vamos a ideal para ir trocas de estoy bien con las familias me va fuera además de ser de seguir con sus estudios yufu jufu jufu te ha estado siguiendo escondidas a reuniones y mientras realizadas otras tareas para aprender acerca del arte de la gobernanza estás atrapado en una larga y aburrida reunión con la delegación de ancianos de website que solicitan que se nombre un gobernador para supervisar lo que ocurre en la ciudad para sorpresa a todos es jufu la persona que ha hablado y ha afirmado que tanto la matriarca newez de tep de tep y hugo como la duquesa es en chevis son opciones idóneas está jugó a la altura de esta ocasión sí hombre sí en se ven chis es la persona adecuada para el puesto joven se ven chis y venga pues nada en se ven chis que menos dos no me quita muy poco es realmente creo que mucho mejor la otra que está medio con dos está y con los sites estoy bien nada venga recogerá está que me quite un poco de producción me está dando intel y más 6 en una sed constructora pero nada que pasa no a 7 entonces ociosos bueno y tenemos que meter al jefe todos estamos con cargos oye por cierto este no tiene y no hay nadie que pueda ser gobernador tú tampoco nada me interesa mucho ponerme en guerra con roma sabes y quitarme pero me tengo que quitar antes a estos para mover todas mis tropas a esta zona e intentar cerrar por aquí a los galos para los galos y conseguir esa ciudad que sería ya prácticamente la última que podríamos conseguir bueno este consigue lo que sea aquí tenemos el cerradero podemos hacer un baño ahí arriba para mejorar la felicidad a felicidades es muy importante vamos para allá y hacemos el baño perfecto y aquí ya está ya está hecho el consejo con otro consejo dos venga a tomar viento como cuestan tampoco embajador de freya está sin hacer nada todavía no puedo mandar una tregua con la siria y paz con roma satisfecho supongo que sea satisfecho él no está molesto tío y te puede influenciar a ver pero no voy a llegar satisfecho tío así que me es complicado esto de ahora aunque bueno luego tendremos 20 turnos desde que se muera dns que tipo tiene 44 años todavía no es muy mayor pero vamos igual te pega una puñalada por la espalda y te matan lo que pasa es que ya tenemos a la princesa servat que va para adelante tiene 20 años la verdad es que no estuvo mal veo a roma con mucha mierda por aquí ya lo digo llega noticias de cartago sobre la muerte de la reina elizar elizar el rey jano ha tomado el trono como regente satisfecho bueno menos mal el duque yotep tiene una nueva hija otra joder macho y al final la matriarca aminum el culto de dar maniquilismo aminum el culto el patriarca la reina consorte se ha convertido a cristianismo menuda hostia esto 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 800 decimos la ascensión de jano de cartago ha suscitado una rebelión popular en la ciudad de huaset tenemos que hacer algo para resolver las quejas de estos ciudadanos antes de que su furia se expanda hacia otros lugares tiene ser deportar a toda la etnia cartaginesa de huaset no humilde nos interesa estar bien con cartago aquí no me mola porque es muy poco y gasto mucho mucho comida y mucho todo vamos a elegir una estatua es nuestro amigo venga somos humildes son 40 más 40 de relaciones con cartago una delegación desde roma con una propuesta de matrimonio para la hija serbat no me gusta nada pero es que como digamos que no vamos a tener una opinión mala con roma pero no estaría mal tener algún no tiene buena opinión no me gusta nada tío este este menos uno menos cuatro y este tiene cuatro me gusta más este me gusta y es más joven joder 21 años este tiene más 19 pues venga vamos a coger a manio venga vamos a alcanzarnos con un romano hostias venga ahora roma con podemos ya porque bueno podemos no tendría que mandarla nos va a llegar ahora mucho mucho tipo pero tendría que mandar ya delegación lo que pasa que puedo poner un jefe de espías ya vamos a poner al hermanete elegir luego nos va a llegar un buen un buen acopio de civismo que no va a venir muy bien no quiero leñador quería granjero granjero no iba mal leñador tampoco iba mal bueno son iguales te da más comida te da más pasta uno y uno este es el mejor en el campo de trigo vale tú como trabajador te vas a hacer ahora el ministerio perfecto y tú qué vas a hacer ahora te puedes hacer aquí el tribunal aquí podemos mejorar la capacidad apuera te hace que aquí un granero no salimos de del tema de la roca eh no conseguimos amasar príncipe de fe ya están sin hacer nada no sé has influenciado ya este nombre no si no está sin hacer nada que dice ah de embajador pero si es que no puedo no puedo no puedo y la tregua después tiene que ser venga por fuera asesinar obsequios familiares venga a los tumosidas y me queda el jefe de espías venga a ver qué puedes hacer hijo infil infiltrate como siempre en asiria a ver qué coño qué coño pasa venga venga estamos diplomáticamente manejando bien la situación eh ya sé que a todos os gustan mucho las guerras pero vamos mal mira fíjate estamos cerca de roma ahora pero que son asiria contra asiria contra contra lo que sería madre mía está está tronando hay tormenta hoy eh bueno ahora se te decone como tiene ser el brillante perfecto vale eso es porque hemos conseguido seguramente mucho civismo ahora el onago el onagro onagro fíjate el señorío deberíamos intentar y hacia los espadachines vamos a ver el largo de tecnología espadachines o piqueros los piqueros estaban a tomar por culo están aquí los piqueros los espadachines no sé dónde andarán catafracta pero te encanta por aquí serán estos ¿no? espadachines y podríamos ir por la línea de batalla o no ha salido en la pila de descarte está vale y ahora nos están ofreciendo estribos pues vamos a ir por el señorío a ver cómo estaba el tema podemos ir también a por los estribos eh no sé si estaban los estribos también por ahí eh no los estribos no los estribos están arriba sería el señorío pues nada venga señorío señorío ven siete años de señorío ven a ver a ver a ver gobernador por un nensero ella está fenómeno está fenómeno aunque perdamos un poquito de eso me parece estupenda más gobernadores tonis mira todos los que hay de tonis eh ya puede ser no infelicidad no quiero o puede ser este que da este da mucha ciencia y la ciencia está muy bien es 3,3 venga elegir más embajador el rey de ser brillante no está haciendo nada y se puede pues no sé terminar si quiero terminar mi matrimonio vamos a ver qué podemos hacer por aquí con la gente a ver quién está mal con nosotros tú cómo andas con nosotros precavido todavía o sea no 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 puedo mejorar la esta qué tal nuestros hijos cómo van que había intenté influenciar a la reina tío ya está influenciada pues a mi hija seguro que pierda esta legitimidad embajador nuevas leyes código legal ya está guay nada pero de momento no no yo no me manejo bien con el tema de las leyes vale y tú di freya está sin hacer nada nos ha entrado ya él ese no pues podemos ya pedir la tregua con asiria primero podemos incluso pedir gentecito tregua con asiria no paz con roma no a ver lo bueno de la paz con roma es que si la hago después no va a tener que pagar un tributo eh vamos a ver este es un año especial en los anales de la historia de los reyes y reinas de egipto el rey 10 el brillante cerebro en su aniversario de plata que ha sido un reinado de 25 años como podemos prepararnos por venga comida y mira guay bendito 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 que me da algunas algunas personas han sido bendecidas con más fortuna que otras quien sabe que cosa buena estretar era pues igual nos bendecimos tomar otra esposa no beso no eso está muy mal pues podemos ir al bendito podemos dar todo eh o podemos hacer un festival en guaset que no está mal venga vamos a ponernos como como bendito vamos a ser benditos hombre que nos está saliendo un buen un buen líder también aquí te haces el tribu que pasa que nos falta roca se puede comprar venga y después vamos a ir a canteras otra vez a canteras venga aquí podemos poner un cantero pues vamos a poner un cantero 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 venga para que haya más vale y creo que ya está venga por sanando a que nos dicen los asirios porque si es así cojo y muevo las tropas voy haciendo ya está por aquí tío dando vueltas yo creo que va a ir a atacar a ese galo como está con los galos llega noticias de extranjeros a muerte de guiderico el vándalo el rey no me jodas me cago en la leche tu sobrina se ha convertido en paganismo con 11 años muy bien hace poco las tropas de cartagos a crear un campamento de los pagos con todo que vieron el rey jamón el nuevo de cartagos nos ofrece tomar algo de su botín como amistad duradera pasta ciencia tengo ya muchas muy buenas relaciones con cartagos no no está cartagos 234 no quiero más o pasta o ciencia pasta está muy bien y ciencia mola también pero me parece poco bien con la pasta el pueblo de nook acudate 10 ser puesto que se te conoce por tu sabiduría y tu capacidad para ser previsor esperan que puedas ayudarlos con llevarlos a la cima vale no debería aspirar a ser capaz de protegerse a sí misma vale perfecto no deberá aspirar un sistema de gobierno autosuficiente vamos a poner esta vale te ha llegado la información acerca de las proezas de hufu que ha estado llevando a cabo hace poco la academia parece que le ha caído en gracia a un filósofo de renombre y este ha empezado a darle clases privadas podríamos hacer que nos tengan el filósofo a la corte si además tenemos pasta venga un filósofo venga orapi orapis se por sí sí por apis se ha unido a la corte la curiosidad y el conocimiento era ese el académico venga te de la bienvenida orapi vamos a ver que tal estás conmigo te doy trabajo y vas a ver como me tienes me tienes mal me tienes tierra bueno de momento no de momento no no se espérate es tú no es de los caballeros aquí y aquí se había está ella no sé si podríamos sacarle y meterla en otro sitio pero bueno no sé si no se puede venir como como general como gobernador pesquisa inteligente y más dos temas científicos andamos venga no hay ciudadanos no pues eso se podemos hacer un arquero o un elefante de guerra hasta un elefante de guerra toma viento venga venga esto es teatro no puede empezar el campamento todo este a ver hemos dicho que necesitamos también canteras como anda el tema de las canteras unete para acá como el tema de las canteras también podemos hacer el campo de tiro pero tiene que comparar con barracones nos interesa tampoco mucho a ver campo de tiro hemos dicho que canteras porque las canteras andan regulete tenemos muy malas posiciones de canteras aquí la única que podría valer es esta pero antes te vas a venir aquí a hacer esto venga uno más tú canteras como vamos de canteras podríamos hacer una cantera podríamos hacer aquí los baños templados también aquí podríamos hacer un anfiteatro que no estaría nada mal podríamos hacer un ministerio también ahí para ganar legitimidad vamos a apostar por la legitimidad jufu puede recibir tutelaje hazlo por orapis vale que te de tutelor apis y aquí hemos acabado podemos aserrar podemos meter granjero podemos poner un poeta que no siempre que nos embriague la cultura y ya está está todo hecho ya vamos a ver si llega ya la tregua con la siria a ver qué pasa bastante tranquilo del episodio estamos intentando mejorar nuestra posición política e intentar fundar nuestra última ciudad que sería ahí pero es que va a ser muy difícil roma está moviendo para allá ya no va a quitar la ciudad roma también están por los babilonios el duque de Eurotep tu hijo segundo ha caído enfermo buf el del bastardo tu familia vas a ir agradece los regalos perfecto la tumbosidad jefe de espías se ha infiltrado con éxito vale tiene ser brillante ha aceptado un nuevo invento la princesa serbat y el príncipe consorte manio han tenido una hija vale el oligarca el oligarca mentutep de tonis ha muerto estaba mayor ya los 71 años la princesa serbat se ha convertido en paganismo y el oligarca tras medio del héroe liderador a los tumosidas vale pues perfecto se dice que alguien de tu corte ha estado compartiendo información con los cartagineses y muchos han visto a ganon presumiendo de cuantas ganas tiene de usar la tecnología de los egipcios tus agentes siguen el rastro y descubren que esta filtración se produjo por un mensaje de la princesa serbat mandó un pariente lejano que está viviendo en un país extranjero tus guardias consiguen interceptar el siguiente mensaje y confirma las sospechas que teníamos gracias a este descubren que serbat le pide a su pariente que elimine cualquier rastro de su implicación en el evento serbat es llevado ante ti con lágrimas en los ojos afirma ser inocente y que ese primer mensaje fue un error vamos a encarcelar la princesa no hombre no no me lo puedo creer tío que me venga este evento tío la voy a sacar de la sucesión siendo mi hija me tengo que joder eh vamos a perder uno de disciplina tío pero es que no puedo fuera de sucesión vamos a ofrecer la perdón aceptamos tregua venga por fin ahora que fujo ha tenido ha tenido sus estudios de filosofía como debería contribuir la corte constructor puede gobernar canciller más tres o como eh venga académico va a ser jufo y tú didiefra disciplina perfecto venga tú llega aquí hace esto hemos conseguido la tregua que queríamos pero pero yo creo que se nos ha adelantado Roma ya puedo salir con el carro para allá vamos a ver se ha echado hostias a ver que encuentras a ver el carro que esté por allá echando hostias tira para allá echando hostias están ahí a palos colocados o no se están a lo mejor haciendo ahí algo a ver necesito que alguna ciudad que esté libre me haga algo cantera una cantera me viene ahí de miedo una cantera de nueve cómo van las ciudades esta esta va a ser que va a acabar con el ranchero ahora mismo a ver tenemos muchas cosas pero no somos capaces de como se esté pegando con los galos después de lo que me ha costado llegar a la tregua para poder desbloquear los ejércitos que hay aquí y llevarlos para el otro lado es una putada eh la princesa es el bat tu hija gobernadora cree que el fin siempre justifica los medios que despiadada la madre que la parió tío me está saliendo una servad la matriarca la matriarca en el web de ite gobernadora la base está muerto en acto de servicio bueno ha ocurrido era de paz esto de la de paz que estamos que ninguno nos pegamos el patri esto tío el patriarca kefren llegado al paganismo uelotep se ha convertido al paganismo amenotep se ha convertido al paganismo vale perfecto has llegado a tus oídos que los sacerdotes de la familia tunosida están dando comienzo a sus plegarias diarias tachando a palatum de babilonia como el antiquista afirman que es la personificación del pecado que se había vaticinado y que pronto pondría de manifiesto su maldad y engaños estas calumnias no tardarán en llegar a oídos de la nación de babilonia a no ser que las plegarias de la familia tunosida cambian pues me sale mucho más a cuenta esto tunosida como vamos son dos colóscopes que peor vamos pero vamos bien me parece que es aceptable durante las últimas estaciones se ha asentado una especie de calma en la tierra libres de devastación de la guerra compartimos la esperanza con nuestros vecinos como piensas gobernar Egipto en estos tiempos misión de comercio con rutas de comercio cártago seguía asegurando no vengamos a misión de comercio con cártago la materia que el gobernador ha muerto no ha elegido un gobernador vamos a ver quién podemos meter ahí madre mía cancelar no voy a meter a nadie tío debería meterle a él ponte a gobernar tu ciudad tío que ganamos mucho muchísimo vamos vamos fuerza fuerza forzar 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 ahora ya les he hecho aquí un ese me quedas tú eras el que va a ser el colono perfecto y me queda me queda una ciudad por producir que tú no me puedes hacer esto me puedes hacer un vete haciéndote un trabajador que voy para allá para que vaya acelerando esto en el canciller has de put a ver no me entero vale a los tumos idas porque se han puesto tontos venga a ver si sigue sigue ahí tiene ser que puede hacer puede coger y influir e influenciar a alguien no puede estar influenciada no? y ya está a la canciller vamos a influenciar aquí seguimos influenciando a la gente hay nuevas leyes disponibles ya lo sé está el derecho divino nada no es que no me interesa ninguna realmente ya que hemos tenido el civismo alto hombre aquí poder hacer santuario en cada ciudad está bastante bien eh si vamos a coger politeísmo baja de tú la que vamos a liar bueno nos encerramos ahí y a ver si a ver si roma no se no se no se china mucho ojo lo que trata los entreturnos eh también le cuesta pensar pero que a ver es complicado roma hay que hacer con estos no te metas ahí por favor no te metas ahí por favor la reina consorte usted tu esposa está muy enferma te siento flema sanguílamente y siente un dolor agudo en el pecho cree que no le queda mucho tiempo bueno orapis el científico ganado disciplina la princesa serbat manio han tenido otra hija el príncipe de los espías joreper joven tu hermano ha muerto en servicio joder el gobernador se ha convertido en maniquismo la princesa serbat liderado de la familia rancinidad vale pues ya está pues nada te vamos a echar de menos hijo todos espías mueres Nesu ha estado atrayendo a pensadores y artesanos brillantes de todos los confíes del mundo a medida que crece tu reputación su potencial es de lo mismo adquirir tecnología al azar hostia tío qué tecnología al azar cómo van eso en temas de felicidad vamos a verlo nivel de felicidad que no sé cómo será ese nivel no sé si me va a poner el 4 este nivel está muy cerca yo creo que voy a coger venga la tecnología al azar a ver los estribos pues está de puta madre sinceramente el oligarca pasmético el héroe lidera la poder de la familia turmosida quiere saber lo que piensa de su nuevo traje la verdad es que no te gusta nada hace que parezca un espantapácaros sin embargo puede que responde con osadía una de las personas más influyentes de tu reino si no sea lo más sensato lo siento tío te jorobas el rey de espías ahora vamos a elegir al jefe de espías orapis ojo no a jufu lo que es mi hijo ahora venga que está sin hacer nada venga canterízate a ver qué ha pasado aquí bueno podemos entrar y coger esta posición y que roma nos toque los cojones así te lo digo ala y estos son todos celtas no no estos son cartagineses todos vale pues nada ahí me quedo y de ahí de que me mueva ya lo siento que esa ciudad va a ser pa mi podemos añadir general apis y después le subo de nivel venga trabajadores a que podemos hacer templos por todos lados gracias al politeísmo vete haciéndolo porque está muy bien hacer templos en todos sitios eh construir un teatro si construir algo vale y creo que ya está vale tenemos esto es el arquero que teníamos el arquero arcadio y no sé a ver yo lo voy a dejar aquí de momento pero no sé o sea es que por aquí solo me puede venir babilonia en teoría con babilonia estoy bien voy a pasar a roma esto huele bien ya estamos haciendo buenos trabajos diplomáticos y vamos a coger una ciudad más en cuanto tengamos nuestro colono que entre la situación entre babilonia y los daneses es de guerra el duque orotep tu hijo cuarto de edero está muy enfermo pues pues nada se muere el rey dinéser ha aceptado un movimiento de influir vale durante el tiempo que tratas de su decir a joder te das cuenta de que la elocuencia con la que dan su discurso está relacionada con el estilo de vida ojalá tuviese la mitad de franquiza con la que habla y domina sus palabras no es mala idea que adoptes este nuevo estilo de vida así podrás descubrir lo que lo que le gusta a haces tú y cómo usar esa información para estar en deuda contigo dice me vincularé con haces put y siempre tendré la ocurrencia preparada carisma jomato de disciplina eh pasta tope eh pfff sabe mucho mejor esto no dejaré que me influencie tío yo soy duro venga vete haciendo templos mira vamos por barco eh eh y vale eh creo que no tenemos otro evento pero lo más importante es esta zona o sea conseguir esa 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 en cuanto podamos pues nada aquí lo dejamos para un día de puta madre ser felices nos vemos hasta la vista hasta la vista